Hola muchachos, bueno, junto con saludarlos, cierto, pero no se encuentran bien, el tema de hoy simplemente se va a relacionar con lo que fue la sociedad a cambio de el siglo en el periodo parlamentario, es decir, me refiero al año 1900, ¿ok? La semana pasada comenzamos a hablar sobre el periodo parlamentario, donde analizamos su principal característica política, como este grupo social, la oligarquía, cierto, que a la vez eran los parlamentarios, dominaban o gobernaban bajo sus propios intereses, despreocupándose totalmente de las necesidades, cierto, del resto de la ciudadanía o de la población, y por último hablamos sobre la economía del salitre, cierto, todas estas características que tuvo esta economía, quién la trabajó, cierto, el porqué era importante, dónde se trabajó, hablamos de estas famosas oficinas salideras, cierto, lo beneficioso que era para el país todo este tipo de trabajo, ya que se comenzaron a modernizar todas las ciudades gracias al dinero que Chile ganó con este mineral, Chile se hizo muy, pero muy rico, pero tenía algo malo, cierto, de esta economía, que era el maltrato que tenían los trabajadores, cierto, todo esto a falta de leyes, cierto, laborales, y también las malas condiciones de vida que ellos tenían en las mismas salitredas, y eso fue lo que estuvimos hablando entonces la semana pasada y habíamos dado una tarea, que era la página 143, que la vamos a revisar a continuación. Primero, cierto, tenemos cuatro efectos, cuatro características, cuatro casos que tenemos que relacionarlo, cierto, con el impacto, la consecuencia del salitre en nuestro país, que la encontramos en ese diagrama de la página 142, ¿ok? Bueno, primero habla sobre cómo llega la energía eléctrica a nuestro país, especialmente a las grandes ciudades como Santiago o Valparaíso, por ende simplemente lo relacionamos al efecto A, ya que está hablando sobre el mejoramiento de la infraestructura urbana, entonces le ponemos efecto A, argumento de mejoramiento de la infraestructura urbana, ya que de eso trata, cierto, esa fuente. La que está al lado, cierto, la que habla de los hombres que emigraron hacia la salitre era simplemente ese es el efecto C, ya que simplemente eso lo relacionamos a un movimiento de población, un movimiento de migración, ¿ok? Por ende, el argumento es emigración desde el centro hacia la zona salitrena. Recuerden que yo les comentaba que la salitrena, ¿cierto?, ofrecía o eran vistos como para el resto de las personas como la gran oportunidad de cambiar de vida. La que tenemos abajo, tenemos la foto de los niños en la escuela, simplemente ese efecto B, ya que el argumento del crecimiento de la educación, recuerden que gracias al dinero que ganó Chile con la salitrena, le invirtieron obras públicas, se crearon muchos, pero muchos colegios. Y el último, cuando vemos el ferrocarrero, cierto, ese nuevamente es el efecto, ya que vemos obras públicas, especialmente como ese puente y también la aparición del ferrocarrero, ¿ok? Y por último, la pregunta 2 dice, ¿por qué se puede afirmar que el salitre se convirtió en el motor de la economía chilena? Porque simplemente fue el salitre el recurso natural que mayor ingreso le entregaba al país en este periodo y en el cual, cierto, Chile aprovechó de muy buena forma la modernización de la ciudad y también enriqueciéndose mucho, ¿cierto?, las ascas fiscales del país, ¿ok? Ya, eso entonces con respecto a la semana pasada, lo que vamos a ver hoy día siempre va a ser la sociedad chilena en el cambio de siglo, nos vamos a la página 144. Insisto, cuando hablo del cambio de siglo me refiero que vamos a pasar del siglo XIX al siglo XX, es decir, a finales de los años 1890 y algo y comienzos de los 1900, es decir, hace un poquito más de 100 años atrás, ¿ok? Primero, en este periodo la sociedad sufrió muchas, pero muchas transformaciones sociales, ¿ok? Y la primera, cierto, y la más importante es la famosa migración campo-ciudad. ¿Qué es migrar? Migrar es moverse de un lugar a otro. Hasta el día de hoy, a lo largo de la historia siempre han habido migraciones, ¿ok? Desde los primeros humanos que aparecieron, hasta el día de hoy ocurren migraciones, y lo podemos ver en nuestra sociedad, ¿cierto?, con la cantidad de población extranjera que tenemos en nuestro país. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se realizan las migraciones si simplemente es para mejorar la calidad de vida o para cambiar la calidad de vida? Yo siempre digo lo mismo, si usted está bien en su casa, no le hace falta nada, ¿va a irse a un lugar a probar suerte? ¿cierto?, si está viviendo de buena forma no le falta nada. No, por ende, las migraciones siempre la realiza gente que necesita cambiar su calidad de vida, que va en búsqueda, ¿cierto?, de nuevas oportunidades o de mejores condiciones laborales, sociales, de vida, etcétera, etcétera. Y en este periodo, ya se generó la famosa migración campo-ciudad, es decir, mucha población rural, mucha gente que vivía en los campos, se fue a vivir a las ciudades. ¿Por qué?, se preguntarán ustedes, ¿por qué la ciudad? Debido, ¿cierto?, a la modernización que están sufriendo las ciudades, Chile, ¿cierto?, está modernizando todas las ciudades gracias a las ganancias del salitre. Y damos ejemplo como la instauración de la luz eléctrica, ¿cierto?, aparecieron las tranvías, estos medios de transporte. Se empiezan a crear nuevas fuentes laborales, especialmente grandes empresas gracias a este dinero del salitre. Por ende, la gente, ¿cierto?, las personas de este periodo, vieron las ciudades como un foco, ¿cierto?, principal para poder mejorar su calidad de vida, de cambiar su tipo de vida rural a un tipo de vida urbana. Y comienza, ¿cierto?, a migrar hacia las ciudades. ¿Qué conllevó esto? Dos situaciones. Primero, que las ciudades poco a poco comienzan a expandirse. Aquí tenemos un ejemplo súper claro como es de Valparaíso. En la primera imagen vemos Valparaíso con cerros prácticamente deshabitados. Todos sabemos que Valparaíso, o los que conocen Valparaíso, o lo que han visto por fotos, la mayoría de la población vive en los cerros, ¿cierto?, y la primera imagen se ve Valparaíso con los cerros totalmente deshabitados. En cambio, en la segunda imagen ya vemos Valparaíso con muchas casas en los cerros. Ahora, la primera imagen es del año 1879, la segunda de 1920, o sea, solamente en un periodo de 40 años se pobló todos esos cerros. ¿Por qué? Porque la gente se fue a vivir a las ciudades, ¿ok? Eso primero, entonces, la primera consecuencia de esta migración, que las ciudades comienzan a expandirse. Pero hubo otra gran problemática. Fue de que las ciudades no estaban preparadas para recibir a tanta gente, por ende. ¿Y a qué me refiero que no estaban preparadas? Que no había casas para estas personas, ¿cierto?, que no había servicios básicos para estas personas, como, por ejemplo, la ciudad de San Juan Potable y cosas por el estilo. Por ende, todas estas personas que llegaron sin nada, es decir, con su familia, con su maleta y nada más, no tenían lugar donde vivir, al menos que tenían familia, pero la mayoría no lo tenían. No tenían ningún lugar donde llegar a vivir. Tampoco tenían mucho dinero para poder arrendar un lugar. Por ende, simplemente comienzan a ubicarse en las periferias de la ciudad, en los campamentos, comienzan a crear sus propios campamentos, se ubican en estas zonas extremas, en estas periferias de la ciudad y comienzan a vivir ahí con condiciones muy malas también de vida. Ya lo mismo, sin agua potable, sin red de alcantarillado, muy similar a cómo vivían las personas en las saliteras. Vivían muy asignados, prácticamente vivían en los famosos conventillos que se le llamaban, que eran habitaciones muy, pero muy pequeñas, familias completas vivían ahí, ¿ok? Con mucha pobreza también, o sea, gente que llegaba a buscar oportunidades laborales, pero era tanta gente que no había trabajo, lo cual conllevaba también a la delincuencia, al alcoholismo, o sea, se generaba todo un problema social en las periferias de la ciudad debido a la gran cantidad de personas que llegó a estas ciudades, ¿se entiende? Eso es muy importante tener en cuenta que esta migración campo-ciudad simplemente generó todas estas problemáticas a las cuales llevaron a desigualdad social. O sea, que en este periodo, ya en este periodo, comiencen simplemente a diferenciarse lo que son las clases sociales, ¿ok? Y él lo explica bastante bien en la página 145. Primero tenemos a la oligarquía, que hoy día nosotros conocemos como la clase alta, que es todas estas familias empresariales, ¿cierto? Que tienen una gran, gran cantidad de dinero, en donde los hombres participan en el parlamento, insisto, participan de la política y ellos gobiernan o crean leyes bajo su propia conveniencia, ¿ok? Generalmente eran personas que se habían enriquecido a través de un gran negocio, una gran empresa, o que eran dueños de grandes haciendas, cosas por el estilo, ¿ya? Y de ahí vemos una imagen y la podemos asociar simplemente, lo podemos analizar con su vestimenta, cuáles son ellos. Después tenemos la clase media, que es un grupo que poco a poco va creciendo en el país, ¿ok? Que simplemente está compuesto por artesanos, técnicos, algunos profesionales, algunos empleados de algunas empresas, cosas por el estilo. Personas que no tienen una gran cantidad de dinero, pero aún así puede vivir, ¿cierto? De una buena forma. Pero por último, tenemos al famoso sector popular o la clase baja. Y este sector popular está compuesta por los campesinos, ya sea por los que vienen a las zonas rurales o por los que llegaron a vivir a las ciudades, ¿cierto? Los cuales, insisto, viven en condiciones muy, pero muy malas. Y por último tenemos al proletariado. ¿Y qué es el proletariado? Es este grupo social dedicado a los trabajos, ¿ok? El grupo de trabajadores conocido como el proletariado y lo mismo. Trabajaban bajo muy malas condiciones laborales a falta de ley. ¿Dónde se encontraba principalmente el proletariado? Se encontraba en las salitueras trabajando, ¿ok? Ahora, ¿qué problemas tenían ellos? Malas condiciones de vida, muy bajos salarios. Recuerden que en la salitura les pagaban con fichas, ni siquiera con dinero. El proletariado, los trabajadores de la ciudad, les pagaban con sueldos muy, pero muy bajos. Sus casas eran muy, muy precarias, ¿cierto? No tenían baño, no tenían agua potable. Ellos vivían en las famosas conventillos que se les llamaban. Entonces, era un grupo, un grupo social que vivía en condiciones de vida muy, pero muy malas. Y que a la vez tenía condiciones laborales muy, pero muy malas. También para los pocos que podían trabajar, porque muchos estaban cesantes, ¿se entiende? Por ende, ¿cierto? Simplemente comienza a generar toda una problemática social en nuestro país. Y eso, ¿cierto? Simplemente se genera a la nula respuesta de los gobiernos. Recuerden que en este periodo, insisto, los parlamentarios simplemente están gobernando bajo sus propios intereses y no se preocupaban por estos problemas sociales de la gente. Ya no les interesaba esos problemas. No hacían nada para solucionar todas estas problemáticas que estaba viviendo el sector popular. ¿Dónde está viviendo esta problemática esta gente? En las ciudades, ¿ya? Especialmente en las periferias, donde llegó a vivir esta gente que emigró del campo. Y en las salitreras. Es decir, no había leyes laborales, no había leyes sociales por ese entonces. Toda esta falta de leyes y estas malas condiciones de vida que tenían estas personas llevó a un proceso en nuestro país que es conocido como la cuestión social. ¿Ya? Y es algo... ¿Qué es la cuestión social? Simplemente es un periodo en donde estas personas, ¿cierto? A raíz de todas estas problemáticas, estas malas condiciones de vida que ellos tenían, comienzan a manifestarse, comienzan a reclamar en contra de los gobiernos para exigir simplemente condiciones mínimas, ¿cierto? De calidad, ya sea en sus trabajos o en su diario, en su diario a vivir. ¿Ok? ¿Qué problemas tenían ellos? Ya, y ahora sí vamos a estar de lleno con esto. Sí, los tenemos acá en la gráfica, en esta foto, perdón, que tenemos en la página 146. Primero, ya el primer problema que tenían los sectores populares fueron las viviendas, ya que en las ciudades, como ya les comenté, cuando llegaron del campo no tenían lugar donde poder vivir, por ende simplemente se ubicaron en las periferias de la ciudad y crearon los famosos conventillos, que eran salas muy pequeñas de un solo piso donde vivían gente muy, muy amontonada, muy hacinada, por ende los conventillos se vivían, se generaba mucho lo que era el hacinamiento, es decir, familias de ocho o nueve integrantes que vivían en una sola sala, ¿ya? Ahora, estos conventillos obviamente no tenían ni un acceso a nada, o sea, no había agua potable, no había luz eléctrica, ni siquiera la red de basura pasaba por ahí, por ende eran lugares muy sucios, lo cual también generaba muchas infecciones, mucha mortandad, muchos niños morían por estas infecciones, ¿cierto? Las condiciones de vida en estos conventillos eran pero muy, pero muy malas. ¿Qué otro segundo problema tenían este sector popular? El trabajo, de acuerdo en dos cosas, primero, falta de trabajo, ya que había mucha gente que había llegado, por ende había muchas personas que no trabajaban, pero sobre todo faltaban leyes que protegieran a los trabajadores, ¿ok? Como por ejemplo, hoy en día, vamos a hacer la comparación, hoy en día existen muchas leyes para los trabajadores, por ejemplo, existe una ley de un salario mínimo, ¿cierto? Existe una ley de protección de accidentes laborales, es decir, si usted sufre un accidente en su trabajo, su jefe, su empleador, ¿cierto? Corre con esos gastos. En este periodo no había nada de eso, nada, nada, no había un salario mínimo, por ende los trabajadores, los empresarios, les pagaban lo que querían a estas personas, y generalmente eran sueldos, sueldos muy, pero muy bajos. Si estas personas sufrieron un accidente laboral, tenían dos opciones, una, los despedían, porque obviamente ya no servía para seguir trabajando, porque se había accidentado, o ellos mismos tenían que pagar, ¿cierto? La recuperación para poder seguir trabajando. Muy malas condiciones de seguridad, es decir, nada que los pudiera proteger, de acuerdo a la empresa, del fuego, por ejemplo, si trabajaba cerca de motores a vapor, de derribamiento de piedras, si trabajaba en construcción, etcétera, etcétera. Y por último, explotaban a muchos niños para trabajar, ¿debido a qué? Debido a que las familias no están convencidas, eran tan numerosas, y les pagaban tan poco a los trabajadores que obligaban a los niños a trabajar, para así también ellos poder obtener más dinero para la familia. Por ende, se dan cuenta de las condiciones de vida, eran muy malas. Ni siquiera había leyes para la educación ya en este periodo, por ende, los niños trabajaban vulnerando, obviamente, todos los derechos del niño que conocemos nosotros hoy en día, ¿se entiende? Por ende, las condiciones de vida para el sector popular eran muy malas. Yo creo que aquí estamos comparando, o estamos hablando, ya sea de este sector popular que vive en las ciudades, pero también en las saliteras, porque en las saliteras ocurrió lo mismo. Tercer factor, el hacinamiento, como ya se los comentaba, ¿cierto? Estos conventillos que son estas oficinas donde ellos vivían, eran tan pequeñas y familias tan numerosas, ¿cierto? Que vivían todos amontonados, o con otras familias que eran, en este caso, sus vecinos. Es cosa de ver la imagen. Fíjense cuántas personas podemos ver ahí en un espacio tan reducido. Cuarto factor, la higiene, ¿ok? No había condiciones básicas, para ellos no había agua potable, no había red de alcantarillado, por ende, toda la basura que ellos tenían la botaban simplemente a sus alrededores, lo cual generaba muchas infecciones, ¿ok? Muchas infecciones para todas las personas, muchas enfermedades. Y estas enfermedades llevaron al quinto factor, que son la mortalidad. Muchas personas murieron por estas enfermedades, y como no tenían dinero para llevar a un médico, simplemente terminaban muriendo. Enfermedades como el tífula, cólera, ya ahí tenemos dos enfermedades, y especialmente la mortandad infantil, ¿ok? Por ende, si se dan cuenta, la vida del sector popular, ya sea de los campesinos o del proletariado, era muy, pero muy mala, y no había ninguna ley por parte de los gobiernos, por parte del Estado, que ayudara a mejorar la condición de vida de estas personas, ¿ok? Esta falta de ley, ya, esta mala forma de vivir que dirían estas personas, y estas malas, y estas faltas de ley, estos malos gobiernos, llevaron simplemente a todo este grupo del sector popular a comenzar a manifestarse en contra de los gobiernos, ¿ok? Y en estas manifestaciones comienzan a exigir demandas sociales, comienzan a exigir simplemente mejorar algunas condiciones de vida. ¿Cuál fue el problema? El problema era que el gobierno, especialmente el Congreso, los parlamentarios, no creaban ninguna ley, no los escuchaban, ¿y qué es lo que hacía? Simplemente, en vez de escuchar las demandas, en vez de solucionar los problemas, los reprimía a través de las fuerzas, y enviaba en este tiempo a los militares, porque no existían los carabineros, enviaba a los militares a reprimir las manifestaciones, en donde asesinaban a muchos, pero muchos pobladores que estaban exigiendo, por sus derechos, ¿entiendes? Por ende, la cuestión social es imposible entenderla sin la mala gestión, en este caso, de los parlamentarios o del gobierno, ¿ok? ¿Qué cosas pedían ellos? Simplemente demandas sociales, ya, para mejorar su calidad de vida, pero también demandas laborales, para mejorar su calidad laboral, ¿ok? ¿Qué es lo que se empieza a generar? Y aquí tenemos una línea de tiempo, entre la página 148 y la 149, que relata más o menos, todo este proceso de demandas, que tuvieron estas personas, ¿ok? Aquí vemos, como ejemplo, en el año 1890, comienza, ¿cierto?, a organizarse los propios trabajadores, ya que no tenían ninguna respuesta de los gobiernos, y crean los que son las famosas mutuales, que es una mutual, simplemente es un grupo donde, de ayuda mutua entre trabajadores, ya, en donde, por ejemplo, juntaban dinero semanalmente, y si alguien sufrió un problema, se le ayudaba con ese dinero, o sea, ellos mismos tenían que solucionar sus problemas. Después se quedaron los que son las famosas más comunales, como lo podían ver, ya que son un grupo más organizado, que comienzan a exigir aumento en los salarios, o disminución de horas de trabajo, y cosas por el estilo. Aún así, éxito no tuvieron, ya seguían siendo explotados laboralmente por todos estos trabajadores, ¿ok? Después nos vamos al año 1900, y aquí ya comienza a hacerse mucho más fuerte todas estas manifestaciones sociales. A partir de 1900, todas estas manifestaciones sociales comienzan a tener mucho más fuerza, ¿ok? Ya que comienza, o se crea, como dice acá, la sociedad de la resistencia, y comienzan las primeras huelgas, y no solo las huelgas, sino que comienzan a generarse las primeras propagandas, es decir, ya no solo, ¿cierto? La única forma de poder llenar a la gente, o de poder llegar a la gente con estas ideas de protesta, es a través de comerciales. En ese tiempo no había televisión, no había Facebook, no había nada, simplemente a través de los periódicos, por ende crean sus propios periódicos, para implementar, ¿cierto? sus ideas, y así poder expandir también sus ideas, y hacer el llamado a todas estas. A todas estas huelgas, ¿ok? Después vemos, en 1902 se genera otra gran huelga, que es la huelga, ¿cierto? en la mina del carbón, que se encuentra en Lota, que es lo que ellos exigían, algo tan simple como el fin al sistema de fichas, o sea, ellos no querían que les pagaran con fichas, sino que les querían que les pagaran con dinero. Ahora, ¿cuál fue el resultado de todas estas manifestaciones? E insisto, el resultado fue, que todas fueron oprimidas por los militares, en donde muchos de ellos murieron, ¿ok? Después tenemos, como podemos ver acá, la de 1975, y aquí, esta es una muy interesante, que es, protesta por el alza, que es conocida como la huelga de la carne, la protesta de la carne. En ese tiempo, el precio de la carne subió tanto, que para la gente, para la clase media, para el sector popular, era muy difícil tener acceso a poder comer carne, y ellos realizaban una huelga, porque la carne estaba subiendo mucho. ¿Cuál fue el resultado de esto? Aquí lo dice bien clarito, murieron 70 muertos, y hubieron 300 heridos, insisto, ya las autoridades, el gobierno en este tiempo, no escuchaba las manifestaciones, y lo único que hacía simplemente, era enviar a los militares, para que pusieran orden. Y en este sentido, ¿cierto? Apareció un general militar, que se llamaba Silva Renard, y este señor Silva Renard, esa es la persona, que pone cierto, orden, o que termina con la protesta de la carne, ¿ya? Y a él se le culpa, ¿cierto? Que hayan muerto, estas 70 personas. Después tenemos, en 1906, otra muy, pero muy interesante, que hizo la ley, ¿cierto? de, perdón, nos saltamos, la de 1903, que aparece acá, que esta es la huelga, de los portuarios, la gente, de los que trabajaban, los puertos, en Valparaíso, si se dan cuenta, también terminó, con 50 muertos, y 200, o sea, todas estas huelgas, a partir del año 1900, especialmente, comienzan a sufrir, muchas víctimas, por parte del Estado. Después, si aparece la de 1906, ¿cierto? que simplemente, se crea, una ley, de habitaciones obreras, que establece, condiciones mínimas, para construir, las habitaciones, de los trabajadores, si se dan cuenta, después de casi, seis años, de huelgas, recién ahí, el gobierno, aprueba una ley, que pide, simplemente, que mejoren, las, las, las piezas, donde vivían, los trabajadores, o sea, recién en 1906, y nos vamos, a 1907, que esta está, en la página 149, debo que esto es muy, pero muy, interesante, la ley de 19, perdón, la huelga de 1907, es la más significativa, de todas, es la más, la que generó, más impacto, en la sociedad, en nuestro país, ¿en qué consistió, esta huelga? Simplemente, se concentraron, miles, pero miles, de trabajadores, saliteros, o de mineros, salatreros, junto a todas sus familias, y sus niños, a exigir, mejores condiciones laborales, que pedían, que no les pagaran, con fichas, que existiera, un horario de trabajo, ya, hoy en día, existe una ley, de trabajo, que son 8 horas, diarias, en el tiempo, no existía esa ley, y ellos trabajaban, 16, 20 horas diarias, buscaban, cierto, una ley, para poder descansar, tener un espacio, para poder descansar, que tampoco tenían, nada de esas cosas, y se reunieron, miles y miles, de personas, y a dónde fueron, simplemente fueron, a la escuela, Santa María, de Iquique, ya, y todos se, congregaron ahí, cierto, en esta gran huelga, en esta gran manifestación, cuál fue la respuesta, del Estado, y lamentablemente, la respuesta, del Estado, nuevamente, fue la opresión, y manda, a este famoso señor, Silva Renales, que había, el mismo que había, liderado, cierto, a los militares, contra la protesta, de la carne, los manda, a Iquique, y mataron, a cerca, de 3.000, ya sea, trabajadores, niños, mujeres, etcétera, etcétera, o sea, fue algo, pero, totalmente, atroz, y recién esto, fue tanto el impacto, que causó en la sociedad, que hayan muerto, 3.000 personas, que recién aquí, gracias a esta huelga, o gracias a esta manifestación, en que el gobierno, como que despierta, y dice, ojo, aquí algo está pasando, y recién ahí, comienza a aprobar, algunas leyes, como las podemos ver acá, en 1902, o sea, 5 años después, de esta famosa huelga, se crea, la ley de protección, a la infancia, en donde, simplemente, impedía, al ingreso, o sea, impedía trabajar, a los niños, menores, de 8 años, o sea, imagínense, aún así, niños de 9, 10 años, seguían trabajando, esta ley, simplemente, le impedía trabajar, a niños menores, de 8 años, o sea, por lo menos, algo es algo, cierto, pero aún así, es una ley, muy, pero muy mala, después, tenemos que pasar 3 años, para que se aprobara, nueva ley, la de 1915, que es la famosa, ley de la silla, y que plantea, la ley de la silla, de que cada trabajador, tiene derecho, a tener una silla, para sentarse, a descansar, o sea, vamos viendo, la magnitud, de las malas, condiciones laborales, que tenían, que se crea, una ley de la silla, algo tan básico, para que los trabajadores, puedan descansar, ni siquiera, lo tenían, y tuvieron que manifestarse, para poder exigir, estas cosas, ok, y recién en el año, se creó la famosa, ley de accidentes, ya en donde, eso quiere decir, de que si alguna persona, sufre un accidente, en su empresa, es el empresario, el que le tiene que pagar, los gastos médicos, sino el trabajador, se crea la ley, del descanso, dominical, en ese mismo año, es decir, que ahora los trabajadores, por obligación, no pueden trabajar, los domingos, los domingos, son para descansar, o sea, imagínense, ni siquiera, eso tenía, ellos trabajaban, todos los días, de la semana, y se crea la famosa, ley de la sanacuna, en donde, simplemente, exigía, todas las empresas, a tener un lugar, para las mamás, cierto, que habían, tenido hijos, recientemente, pudieran tener, a sus niños, cuidándolos, ahí, a sus bebés, cuidándolos, ahí, se dan cuenta, entonces, simplemente, son leyes, que a nuestros ojos, de hoy en día, parecen absurdas, cierto, pero en ese tiempo, no existían, y la gente, simplemente, se manifestó, para exigir, estas condiciones, mínimas, de condiciones, laborales mínimas, y condiciones, sociales, mínimas, en donde, muchas personas, murieron, murieron, miles de personas, en este periodo, exigiendo, estos derechos, y que, prácticamente, tuvieron, una nula respuesta, del estado, una nula respuesta, de los gobiernos, ok, eso chicos, entonces, ¿cómo podríamos definir, la cuestión social? Simplemente, la cuestión social, es un proceso, o es el proceso, en donde, los grupos, más pobres, cierto, de vida, sus malas condiciones, de vida, y sus malas condiciones, laborales, sumada, a la nula respuesta, del gobierno, o a la nula preocupación, del gobierno, hacia ellos, comienzan a realizar, una serie de manifestaciones, para exigir, algunas leyes, que mejoraran, de forma mínima, su condición de vida, y su condición, laboral, lo lograron, sí, a costa, a costa de qué, miles y miles, de muertos, debido a que el estado, en vez de escucharlo, en un comienzo, enviaba a los militares, a reprimirlos, ok, si hoy en día, si nosotros, hoy en día, tenemos, tanto, todas estas leyes laborales, como el descanso el domingo, ocho horas diarias de trabajo, cierto, la ley de, si tenemos una silla, para descansar, si tenemos una ley, de protección, si yo sufro un accidente, me, el empresario me paga, si existe una ley, de un salario mínimo, si tenemos toda esta ley, es gracias, a todas estas personas, que a comienzo, o que a comienzo, desde 1900, o hace un poquito, más de 100 años, muchos dieron su vida, en las manifestaciones, para poder, lograr estas, cosas, ¿se entiende? Entonces, eso es la cuestión social, chicos, insisto, simplemente, todo el sector popular, tenía muy malas condiciones, de vida, y el gobierno, no hacía nada, para poder ayudarlos, lo cual, los llevó simplemente, a realizar, distintas manifestaciones, para poder mejorar, estas condiciones de vida, y estas condiciones laborales, y así exigir, algunas leyes, que los pudieran ayudar, ¿qué es lo que hizo el gobierno, en un comienzo? Nada, no los escuchó, y enviaba a los militares, a reprimir las manifestaciones, pero después, de la huelga, de la escuela, Santa María de Iquique, recién ahí, el gobierno, comienza, a actuar, y a aprobar, unas leyes, muy, pero muy mínimas, a favor de estas, de estas personas, insisto, la ley, la manifestación, o la huelga, más importante, la más significativa, de todas, fue la de, la escuela, Santa María de Iquique, del año, 1907, ya, esa marca, un antes, y un después, gracias a esa manifestación, recién ahí, al gobierno, como que fue, como, y, empezó a reaccionar, para poder ayudar, a este grupo, o sea, que lo ayudó, muy poco, insisto, o sea, las leyes, que acabamos de ver, eran, pero muy, muy mínimas, cierto, los ayudó, muy poco, pero, comenzó a ayudarlos, o algo, es, algo, ok, así que eso chicos, eso entonces, con la cuestión social, y la actividad, que les voy a dar, hoy, simplemente, va a ser, la página 147, y la página 149, y, muy interesante, les voy a juntar, junto con mi video, les voy a juntar, el último capítulo, cierto, de esta serie, que hemos estado viendo, del año pasado, de algo habrán hecho, por la historia de Chile, que habla, sobre todo, esta temática, de la cuestión social, así que veanlo, es muy entretenido, y aparece, la huelga, de la escuela, Santa María de Quique, es un capítulo, muy, pero muy, bueno, así que eso chicos, que estén muy bien, cuídense mucho, saludos a todos, chau, 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 chau,